Estamos trabajando, por ejemplo, aquí con organismos de la sociedad civil a quienes saludo, están presentes, que presentaron la alerta de género. A nadie, a ninguna autoridad le debe de dar temor el tema de la alerta de género. Al contrario, tiene que comprometerse como lo está haciendo Héctor Astudillo en Guerrero. Tienen que ver el problema, porque para arreglar un problema hay que verlo, hay que ver que está el problema, porque si no, no se puede enfrentar si no se conoce. Aquí se está enfrentando, aquí se está viendo que la alerta de género no es para llevar al banquillo de los acusados un gobierno, sino más bien para que ese gobierno se active. En fin, hay un esfuerzo real, hay un compromiso total del presidente Enrique Peña Nieto, que se ve en los hechos y no solamente en los discursos, y que se ve acompañada y respaldada por un gobernador que lo he dicho y hoy lo reitero, comprometido, que ve de frente a la gente a la que sirve y que la está cumpliendo en poco tiempo con las operaciones de justicia y legalidad en este Estado. Gracias a Héctor Astudillo por todo el apoyo, por todo el esfuerzo y por su compromiso con la sociedad guerrerista. Hoy se está ocupando para hacer políticas públicas en favor de las mujeres, y aquel gobierno que entonces no asuma el compromiso, entonces sí se le aplica la alerta de género. Es diferente a lo que se está haciendo, pero tenemos, insisto, que trabajar todas y todos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que alejarnos del miedo y del temor a la denuncia, tenemos que, desde la autoridad, sancionar y castigar a quien comete alguna agresión contra las mujeres.